Y ahora vamos con la otra noticia del momento, el último zarpazo de la dictadura en contra de los jubilados del Seguro Social. En abril del año pasado, cuando el régimen impuso una reforma unilateral al Seguro Social, intentó imponer un impuesto del 5% a las pensiones de los jubilados, lo que se convirtió en uno de los detonantes de la protesta el 18 de abril. Esta semana, más de 218.000 jubilados empezaron a recibir el pago de su aguinaldo, lo cual es un derecho de ley, pero el Estado no les ha entregado el 100% del monto que tienen derecho para compensar el impacto de la devaluación de la moneda. Sus pensiones en Córdobas se devaluaron este año en un 5%, de acuerdo al deslizamiento de la tasa de cambio del Córdoba con el dólar. Pero en virtud de una nueva disposición del Gobierno, que disminuye la tasa de devaluación del 5 al 3% a partir del 1 de noviembre, la pensión que están recibiendo en diciembre no se reajustó en un 100%, sino un 40% o menos. Por ejemplo, si una persona con una pensión de 6.500 Córdobas recibiría un ajuste de 329 Córdobas en diciembre, con la nueva disposición sólo está recibiendo 204 Córdobas, o sea, 125 Córdobas menos. Y cuando esta medida se proyecta hacia los 218.000 jubilados, el impacto se multiplica en casi 319 millones de Córdobas que el Estado está confiscando a los jubilados en una operación que además es ilegal, porque la ley se está aplicando de forma retroactiva, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Nuestros colegas Imael López e Iván Olivares realizaron un sondeo con los jubilados sobre el acceso a las medicinas y el pago del aguinaldo, y esto fue lo que nos dijeron. A los pensionados en curso de pago vigente se les devaluó el Córdoba con relación al dólar el 5% del mes de diciembre del 2018 al 30 de octubre del 2019. Sin embargo, el Banco Central hizo una reforma que ya no iba a ser el 5, sino el 3 a partir del 1 de noviembre del 2019. Por lo tanto, desde diciembre del 2018 a octubre nos estaban en deber por devaluación el 4.58. Y de noviembre el 0.25, eso suma 4.83. En ese sentido, nosotros estamos perdiendo como jubilados un 2% de nuestro deslizamiento para los primeros 10 meses del año. 10 meses de nuestra jubilación fue mermada en un 2% en respecto a lo que correspondía. ¿Qué tanto afecta en realidad a un jubilado que hayan perdido esos dos puntos porcentuales de lo que tenían que verles revalorizados? Mira, si te pones a hacer cifras absolutas, no es que sea mucho por cada mes. Sin embargo, mira, el ingreso de muchos jubilados, inclusive de aquellos jubilados que tienen ingresos muy bajos, ¿verdad? Esto significa un golpe. Por 100 pesos que sean, 200, 300 pesos que sean, es un golpe para quien su ingreso pues no pasa de los, qué sé yo, de los 6.000 Córdobas, de los 5.000 Córdobas, menos a veces. Ahora en diciembre tenían que haberle revalorizado su pensión con el nuevo deslizamiento de la moneda. ¿Qué cantidad le dieron ahora para el mes de diciembre y qué cantidad para su aguinaldo? Igual me salió 2.700, 20 Córdobas y la aguinaldo lo mismo, 2.700, 20 Córdobas. ¿Cuántos los que recibían normalmente mes a mes? 2.700. O sea que se lo revalorizaron en 20 Córdobas. Recordemos que además de la devaluación hay una inflación, de manera que si uno compara la pensión que se le otorgó originalmente con relación a la que tiene ahorita, pues todos los pensionados, ya sean los que reciben poco, los que reciben mucho, realmente están perdiendo entre un 30 y un 40% en este ajuste. Algo que sea ya no daña, si el pesito que sea no friega, si un pesito de frijolita si quiere. ¿Usted todos los años recibía ese aumento de la presidencia? Todos los años nos daban eso, sí. En el aguinaldo y en el pago. Todos los años. ¿Siente que la va a golpear eso ahora? Pues yo creo que sí, claro que sí, porque usted sabe que ahorita como está la situación, todo está más caro, todo atreparo. Entonces sí, claro, nos va a llegar a dañar un poquito. ¿Usted sabe que siempre en el mes de diciembre y luego el aguinaldo se lo tenían que haber dado con un aumento del 5% como se hacía en los años anteriores? A mí no me dijeron nada de eso, sí, porque siempre ya me han dicho, esto es un aumento de tanto, doña Vilma, pero hoy no. Hoy pagaron así, bum, 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 igual normal. ¿Usted no les preguntó por qué no le estaban haciendo el aumento? Es que yo no sabía. A nosotros el año pasado los jubilados tuvieron un problema muy grande y es que no se les hizo el reajuste por el deslizamiento de la moneda. Entonces a esa falta de ajuste por el deslizamiento de la moneda se suma que en el mes de enero cuando se hizo lo del salario mínimo, enero, febrero y marzo que se aprobaba tradicionalmente de acuerdo a la ley del Código del Trabajo, la tasa de deslizamiento que se ajustaban los salarios y se ajustaban también las pensiones, pero no pasó este año, se dejó en cero prácticamente y ya los asegurados y los jubilados especialmente han perdido el 5 del año pasado del deslizamiento, el 5% por lo menos que tenía que haberse reajustado el salario mínimo y el deterioro que viene con ese decreto que empieza a partir del 1 de noviembre donde les quitan el 3% de lo que sería la indexación monetaria. El INC está en debernos el ajuste que nos corresponde al pago de diciembre del 2018 y diciembre del 2019 y esperamos que en enero del 2020 se nos proporcionen dos cheques, el cheque normal que recibiríamos en enero más la parte que nos deben de diciembre para que de esta manera se cumpla con el Estado de Derecho que establece el artículo 50 de la ley 96 del reglamento. Lo que el gobierno está haciendo a través del Seguro Social, porque esas políticas no son aisladas del Consejo Directivo de Seguridad Social, esto tiene que ver con una política de Estado de dañar cada vez el nivel de vida de la población, de lastimarlo en sus derechos humanos. La seguridad social es un derecho humano, de hecho se desprende de derechos constitucionales. Eso es lo que dicen los jubilados sobre el pago del aguinaldo. Unos reclaman, otros están resignados y muchos aún no están enterados de que el reajuste de sus pensiones ha perdido el 40% de su valor. Unos reclaman, otros estánüs transnacionales. CC por Antarctica Films Argentina